Muy buenas ciudadanos, aquí Dracomus se ven y emitiendo para toda la galaxia, hoy de paseo con la carra. ¡Tío, mira mi culo! Pero esa no es tu carra, ¿no? No, es la otra carra. ¡Mira, mira, mira! Se está moviendo. Quiere que te va a dar la carra. ¿Te podéis creer que me acaba de cargar la carra ahora? De punto, ha hecho ¡pam! Ya parece bien. Hostia, que no me van los motores, claro. ¿La carra también te han dicho para aterrizar en la carra? Claro. Pues igual me salgo de la nave, que está un poco tocada ya. De la nave. Sí, voy a salirme. Estamos como los vampiros, que les da un permiso. ¡Pam! 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 Se ha perdido la nave. ¡Pam! 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 Gracias por ver el video. Pues algo de gorrilla especial. ¿De gorrilla? ¿Estás sentado todavía, no? Afirma a ti. ¿Qué necesitas? Nada, que creía que te iba a contar. Yo la orden ha sido que me sienta aquí. Cuando tú digas que me levanto. Ah, bueno, bueno. Entonces, espérate. Ok. Buen trabajo. Dentro, capitán. Perfecto. ¿Queréis más vehículos o nos vamos tal y como estamos? Como queráis. Vamos bien, porque para lo que nos hace falta, para buscar satélite, creo que vamos bien. Lo de los coches esos, con una suspensión mecánica. ¿Estáis en PTU, no? Sí. Sí. O voy para adentro. Un ratillo, venga. Venite, venite, culiado. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Lord Vader? Hola. Hola, ¿cómo? ¡Soldado Caliber! Pero no eres Lord Vader, eres Jim. Estoy a bordo. Necesitamos un piloto de Valkiria. Perfecto. ¿Qué es eso? Uh, me ha empujado. ¡Eh, tú! ¡Ojitos brillantes! ¡Eh, tú! Cuando acabe el directo, Ramos, si queréis, ya hablamos. Vale, vamos. Muéveme, muéveme. ¿Sí? Sí, sí. A ver, la circulación, que se vaya a las torretas o a comer. Lo que ellos prefieren. Voy a la torreta. A comer, a comer, a comer. Yo no he cenado todavía. Es tiempo libre. ¡Otretas, a comer! ¡Otretas, a comer! Ok, ya está Maki Ya está el tanto, Moe Draco Ok Ok, ya está Maki Buenas Exxed Buenas noches Cambio de posición Vale, tripulación Después de la misión Hacemos la reunión La porra Recibido, estamos en un operativo de localización de un satélite derribado Y estamos a punto de salir de la carra Salimos armados y salimos ¿Cómo se baja? Cinco operativos Espérate que te lavo el capi Bueno, quiero ir a reunir Recibido Vale, estáis listos, preparados Armas fuera Espérate que Rambo no se ha reunido todavía Se ha de camino Capri, falta Rambo que no está todavía con nosotros Recibido No te veo el nombre, Moe Te quería pegar un tiro Porque no sabía que eras tú Pues ya ves Estoy aquí Vale Capri, todos reunidos Recibido Vamos Como no sabemos hacer Bueno, sí sabemos Pero no lo hemos practicado Ninguna formación Vamos a ir en discre... Formación en discreción Draco, abre la... En discreción Bueno, vamos A discreción A discreción Bien, tos para allá Tú lo has dicho Cubrimos las zonas Intentamos hacer el rol de cubrir las zonas Y todo Draco está abriendo la puerta Avanzamos Estoy cubierto con un casto Esto seguro que para balas Baby Yoda Ahora estamos aquí Informa Aquí Baby Yoda Con el equipo de alza Zona desfocada y tranquila Aparentemente tranquila Vale Seguridad Recibido Circulación Nos acercamos A esta tele ¿Alguno ha traído visión nocturna? Bueno, no soy un carajo Yo la lluvia No para nada La mami naturaleza Me la dio ¿Por qué llaman el halcón de laima? Ha dicho Ha dicho Visión nocturna No visión viciosa ¿Y es que acaso no es lo mismo? También es verdad Viene hasta lo mismo Yo voy cubriéndome con todos los castos que veo Vamos todos caminando Y yo Dancha a correr Oye Y yo ¡Suscríbete! 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 tiros eso que es una nave extraña en el aire de donde procede ahora sí toca el champán qué clase de tarjeta sin tendrá un satélite la de las fotos los números de teléfono ya ya porque tiene que ser grande pero luego de asaltos esperarme voy a bajar yo de mi carra para meterme en la vuestra vale boca a la carra buena que es el canal de aquí va uno es uno que no lleva arma porque y no llevo a ni el nombre porque no vas armado acabo de subir estoy a la espera para hacer el rol de que tú subas y quedan chance pero de la cama de estropear vale pero debería de llevar el arma en las manos ya ha terminado la misión estaba dentro de la nave no no la misión no se va hasta que no nos vayamos de aquí lo siento capitán gran reprimiento vaya a su posición y y prepárese para abrir el hangar que vamos a meter la pista ya vale toda la tripulación la bolsa recibido a la espera mantenga posición Draco mantén posición ahí que vas a cerrar la Entendido Entendido A la fuera del compañero Recibido Vale, dentro Draco, cierre con puerta Cerrando Recibido Eh... Baby Yoda Baby Yoda, cuando tenga posibilidad De aterrizar, aterrizar Vale, tripulación, podéis guardar ya Las armas y a discusión Tenéis despejada el área De diversión